Aquí dice, usa los productos notables y además la extracción del factor común. O sea que tienes que hacer las dos pasadas. Primero, tú vas a entrar al factor común. ¿Vale? 3 es 2 por 3. Por x, por x, por x. 9 es 3 por 3. Por x, por x, por x, por x. ¿Cuál es el factor común? 3, por x, por x. 3x cuadrado. Entonces yo puedo escribir esto como 3x cuadrado y. Y aquí me queda un 2. Y aquí, 3x. Aquí no te puedo hacer más nada, ¿eh? Ya no sé cómo dice lo de productos notables. Pero en los productos notables, poco. A ver, este sí. Este es más divertido. 7x cubos menos 7x. Pues 7x cubos es 7. Por x, por x, por x. 7x, 7x. ¿Cuál es el factor común? 7x. Y fíjate que aquí me queda. X cuadrado. Y aquí ¿qué me queda? 1. Y ahora, viene donde reconoce los productos notables. Esto es un producto notable. ¿Cuál? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. este me gusta 9 y cuadrados más 4 y cuadrados aquí hay un factor común aquí se ve el producto local la cuarta parece de los 3 al primero, al segundo y al tercero bien, entonces menos al cuadrado entonces aquí esto, lo pongo aquí y tiene que ver con esto ¿qué pongo aquí? bien ¿y aquí? bien bien Ohhh bueno pero bueno entonces el cuadrado Adiós.